Al recorrer las calles de la colonia Tanquecito, la candidata del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Saltillo tocó puertas para solicitar el voto de los habitantes del sector. Dijo estar segura que será la primera alcaldesa en Saltillo y estar preparada para gobernar la capital del estado. La seguridad es un reclamo de los ciudadanos ante la ola de robos que se han registrado. Porque el policía tiene que entender que es un servidor público y que tiene a su cargo nada más y nada menos. Digo que la obligación número uno que tiene cualquier nivel de gobierno es garantizarle a la gente su seguridad. Entonces hemos ido avanzando en ese tema, falta todavía y no vamos a parar porque eso lo tenemos que hacer todos los días, todos los días, hasta que el policía le quede bien claro que es un servidor público. Y queremos también generar, recuperar esa confianza que se ha perdido en el tiempo. Antes al policía de barrio lo respetaban y él se daba a respetar, ahora le sacan la vuelta. Entonces tenemos que recuperar esa parte con la policía de proximidad, pero es una de las quejas más sentidas. También la tecnología nos ha ayudado mucho, se han hecho whatsapps en las diferentes delegaciones donde está la policía y hay una respuesta más, digo, más expedita. Y es por eso, porque él dice, le dicen, oiga, aquí veo una gente sospechosa, veo alguien acá y responde la policía con más prontitud. Y vamos a seguir enfatizando en esto. Hay disposición. Gracias a Dios. Imágenes de Marco Gamis para RCG Informa, Carlos Hernández.